Desde hace tiempo hay un virus llamado BRD3F que se mete en diversos sistemas para robar información y venderla en el mercado negro. No lo vas a tener tan fácil para derrotar a BRD3F. Debes hackear una sala en la que se concentran todos los servidores del mundo. Aunque pueden torcerse las cosas y retroceder en el tiempo. Debes jugártela mucho y adentrarte en el mercado negro para poder quemarlo. Aunque las cosas no son lo que parecen algunas veces, en la comunicación aquí abajo empieza a fallar. He que quemarlo todo. ¿Volverás a casa? Todo depende de ti. Bueno ahora os voy a enseñar a descargar el juego. El link de la página está en mi bibliografía de Instagram. Pero si no tenéis Instagram en el ordenador, en vuestro buscador preferido, buscar physicalgame.blogspot.com. Os vais donde señala la flecha. Os va a aparecer un archivo rare media file. Lo descargáis, después lo descomprimís y os metéis en el physical.exe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!